Acabamos de tener una reunión importante junto al Ministro de Obras Públicas, Jorge Carlos García, también junto a los alcaldes de la Comuna de Peralillo, Claudio Cuncilles, y también el alcalde de la Comuna de Pumanquia, Gonzalo Barahona. También nos acompañaron los concejales, Rodrigo Silva, José Rivera, y el consejero regional por la provincia de Colchagua, Gerardo Contreras. Le hemos planteado al Ministro, y también llevamos la inquietud de los alcaldes de la Comuna de Lolol, también de la Comuna de Martigüe, en torno a la necesidad urgente que hoy día se requiere la mantención de nuestras carreteras, pero también de los caminos interiores. Hoy día, más que nunca, producto de varios haciendes que han ocurrido en los diferentes sectores también de nuestras comunas, de la provincia de Colchagua, se requiere que a través del Ministerio de Obras Públicas se pueda plantear una solución, a través de la Seremia también de Obras Públicas de la región de Pia. Y es hoy día, a través de esta reunión, en la cual le hemos entregado informes técnicos de cómo se encuentran los caminos y la necesidad inmediata de poder tomar medidas. Agradecemos al Ministro también la posibilidad, y también que nos haya mencionado, que están también tomando ciertas medidas en torno a una solución pronta, oportuna y rápida, en virtud también de lo que hoy día afecta a nuestros vecinos y vecinos.